¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos una vez más en este estudio de Apocalipsis y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a alabar, a adorar a nuestro Dios antes de recibir el estudio. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor te damos muchas gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas Señor porque el día más feliz de nuestra existencia fue cuando te conocimos Señor. Cuando tú viniste a salvarnos Señor y a rescatarnos de donde nosotros estábamos y tú nos diste una vida nueva Señor, una esperanza maravillosa de vida eterna. Por eso venimos a buscarte Señor, por eso cada mañana te exaltamos, te glorificamos y te buscamos con un corazón agradecido Señor. Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me acercas Yo me acercas Yo me acercas Yo me acercas Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada De madrugada yo me acercaré a ti De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Mi socorro has sido tú Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Gracias Señor Porque tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Vamos a disponer nuestro corazón Ahora para recibir el mensaje De la palabra de Dios Muy bien sean todos bienvenidos A este estudio expositivo Del libro de Apocalipsis Abre tu Biblia En Apocalipsis capítulo 14 El día de hoy estaremos Estudiando los versículos 14 al 20 Apocalipsis 14 del 14 al 20 En un tema que se titula La última ciega del mundo La última ciega del mundo Y dice así Apocalipsis 14 del 14 al 20 Miré y he aquí una nube blanca Y sobre la nube uno sentado Semejante al hijo del hombre Que tenía en la cabeza una corona de oro Y en su mano una hoz aguda Y del templo salió otro ángel Clamando a gran voz Al que estaba sentado sobre la nube Mete tu hoz y ciega Porque la hora de cegar ha llegado Pues la miez de la tierra está madura Y el que estaba sentado sobre la nube Metió su voz en la tierra Y la tierra fue cegada Salió otro ángel del templo Que está en el cielo Teniendo también una hoz aguda Y salió del altar otro ángel Que tenía poder sobre el fuego Y llamó a gran voz Al que tenía la hoz aguda Diciendo Mete tu hoz aguda Y vendime a los racimos de la tierra Porque sus uvas están maduras Y el ángel arrojó su voz en la tierra Y vendimió la viña de la tierra Y echó las uvas En el gran lagar de la ira de Dios Y fue pisado el lagar Fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre Hasta los frenos de los caballos Por mil seiscientos estadios Existe un contraste definitivo Entre la primera y la segunda venida De el Señor Jesucristo En su primera venida El Señor Jesucristo Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Filipenses 2.8 Pero en su segunda venida El Señor Jesucristo Volverá con majestad Y poder Y gran gloria Para gobernar sobre el mundo En su primera venida El Señor Jesús vino Como un siervo humilde Para servir a los demás Y salvarles Pero en su segunda venida Él vendrá a gobernar Sobre todo el planeta tierra En su primera venida El Señor Jesucristo Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Dice Lucas 19.10 Pero en su segunda venida Él ya no viene a buscar Lo que se había perdido Él viene a juzgar A los vivos Y a los muertos Como dice Segunda Timoteo 4.1 En su primera venida Jesucristo vino a esta tierra Como el sembrador Pero en su segunda venida Aparecerá como el segador El capítulo 14 Del libro de Apocalipsis Amados hermanos Como un resumen Contiene tres visiones Importantísimas La primera visión Aparece del versículo 1 Al versículo 5 En donde encontramos A estos 144.000 evangelistas judíos Que sobrevivieron Al tiempo de la tribulación Y están junto con el Señor Jesucristo En el monte Sion Es una visión Es una visión Justamente antes De que el Señor Establezca su reino En la tierra La segunda visión Que aparece En Apocalipsis 14 Ocurre del versículo 6 Al versículo 11 En esta segunda visión En esta segunda visión Vemos a tres ángeles mensajeros El primer ángel Da la vuelta Por toda la circunferencia De la tierra Predicando el evangelio En cada idioma Y dialecto De tal manera Que toda la humanidad Escuchará el mensaje De la palabra de Dios El segundo ángel Trae un mensaje de juicio Anunciando la caída de Babilonia La gran ciudad Y el tercer ángel Trae el juicio definitivo Sobre aquellos Que seguirán adorando A la bestia Y a su imagen Los adoradores del anticristo Más adelante En el versículo 12 y 13 De este capítulo 14 Apocalipsis Aparece un pequeño paréntesis En donde el Señor Nos muestra La paciencia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios y la fe Y se da una bienaventuranza Sobre estos santos Mártires De la tribulación Que fueron asesinados Por el anticristo Y por sus ejércitos Esas son las dos primeras visiones Del libro de Apocalipsis Capítulo 14 Pero a partir del versículo 14 hasta el 20 El texto que leímos Hace un momento Aparece la tercera gran visión De este capítulo Y esta tercera visión Es una ciega La tierra es cegada En un par de ocasiones Lo vamos a estudiar Con detenimiento Más adelante Vienen dos juicios terribles Sobre la tierra O dos ciegas Es importante Es importante Que tú comprendas Como estudiante Del libro de Apocalipsis Que el tema Del juicio venidero Y de la ira de Dios No solo se encuentran En el libro de Apocalipsis Sino también En los otros libros Del antiguo Y del nuevo testamento Por ejemplo En la carta Del apóstol Pablo A los romanos En el capítulo 2 Versículo del 4 al 8 En la nueva traducción viviente Voy a leer La nueva traducción viviente Romanos 2 Del 4 al 8 Dice así ¿No te das cuenta De lo bondadoso Tolerante Y paciente Que es Dios contigo? ¿Acaso eso No significa nada Para ti? ¿No ves que la bondad De Dios Es para guiarte? ¿O que te arrepientas Y abandones tu pecado? Pero eres terco Y te niegas a arrepentirte Y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando Un castigo terrible Para ti mismo Pues se acerca El día de la ira En el cual se manifestará El justo juicio de Dios Noten por favor Al final del versículo 5 Se acerca el día de la ira En el cual se manifestará El justo juicio de Dios Verso 6 Él juzgará a cada uno Según lo que haya hecho Dará vida eterna A los que siguen Haciendo el bien Pues de esa manera Demuestran Que buscan la gloria El honor Y la inmortalidad Que Dios ofrece Versículo 8 Pero derramará Su ira Y enojo Sobre los que viven Para sí mismos Los que se niegan A obedecer la verdad Y en cambio Viven entregados A la maldad Así que aquí Pablo Nos da una descripción Del juicio de Dios Un juicio que viene Muy pronto Sobre esta humanidad Pecadora Que no quiso Arrepentirse Que desaprovechó Todas las oportunidades Que Dios les dio Para que se acercaran A él Otro pasaje Que habla de la ira De Dios Lo encontramos En la segunda A los tesalonicenses Capítulo 1 Segunda A los tesalonicenses Capítulo 1 Verso del 6 al 10 En este estudio Voy a estar utilizando Varias versiones De la Biblia En esta ocasión Lo voy a leer En la nueva Versión internacional Nueva versión internacional Segunda Tesalonicenses 1 Del 6 al 10 Escucha Dios que es justo Pagará con sufrimiento A quienes los hacen Sufrir a ustedes Y a ustedes que sufren Les dará descanso Lo mismo que a nosotros Esto sucederá Cuando el Señor Jesús Se manifieste Desde el cielo Entre llamas de fuego Con sus poderosos ángeles Para castigar A los que no conocen A Dios Ni obedecen El evangelio De nuestro Señor Jesús Ellos sufrirán El castigo De la destrucción Eterna Dice Pablo Ellos sufrirán El castigo De la destrucción Eterna Lejos de la presencia Del Señor Y de la majestad De su poder El día En que venga Para ser glorificado Por medio De sus santos Y admirado Por todos Los que hayan creído Entre los cuales Están ustedes Porque creyeron El testimonio Que les dimos Así que aquí Pablo otra vez Está subrayando La doctrina Del juicio De Dios De la ira De Dios Como Dios Por ser santo Y justo Debe castigar A los impíos Y a los pecadores Ahora Hay dos pasajes En el antiguo testamento Que hablan también De la ira De Dios Y del juicio De Dios En los últimos tiempos Y que concuerdan Como si fueran Piezas de rompecabezas Con Apocalipsis 14 Del 14 En adelante Vamos a leerlos El primero de estos pasajes Se encuentra En Isaías Capítulo 63 Versículo Del 1 Al 6 Isaías 63 Del 1 Al 6 Voy a leer La Biblia De las Américas Dice así ¿Quién es este Que viene de Edom? De borsa Con vestiduras De colores brillantes Este majestuoso En su ropaje Que marcha En la plenitud De su fuerza Soy yo Que hablo En justicia Poderoso Para salvar Está hablando El Mesías En el verso 1 Verso 2 ¿Por qué es rojo Tu ropaje Y tus vestiduras Como las del que pisa En el lagar? El lagar Lo he pisado Yo solo De los pueblos Ningún hombre Estaba conmigo Los pisé En mi ira Y los oyé En mi furor Su sangre Salpicó Mis vestiduras Y manché Todo mi ropaje Está hablando El Mesías Y está Haciendo Una analogía Entre el justo juicio De Dios Para los impíos Y el hecho De pisar Un lagar Y ser salpicado Por la sangre De los impíos Versículo 4 Isaías 63 4 La Biblia De las Américas Porque el día De la venganza Estaba en mi corazón Y el año De mi redención Había llegado Miré Y no había Quien ayudara Me asombré De que no hubiera Quien apoyara Entonces me salvó Mi brazo Y fue mi furor El que me sostuvo Pisoteé Los pueblos En mi ira Los embriagué En mi furor Y derramé Su sangre Por tierra Un pasaje Muy revelador Del juicio De Dios Usando la ilustración De un viñedo Y un lagar En donde se Tratan las uvas Para exprimir Su jugo Así serán Juzgados Los impíos El segundo pasaje En el Antiguo Testamento Que concuerda Como pieza De rompecabezas En Apocalipsis 14 14 Es En el libro Del profeta Joel En el capítulo 3 Joel capítulo 3 Versículos 12 Y 13 Voy a leer La nueva traducción Viviente La nueva traducción Viviente Dice así Que las naciones Se movilicen Para la guerra Que marchen Hacia el valle De Josafat Allí Yo el Señor Me sentaré Para pronunciar Juicio Contra todas ellas Den rienda Suelta A la hoz Porque la cosecha Está madura Vengan Pisen las uvas Porque el lagar Está lleno Y los barriles Rebozan Con la perversidad De esas naciones Una vez más Vemos aquí La ilustración En el libro Del profeta Joel Como lo leímos En Isaías También Utilizando la analogía De la cosecha Para el juicio La cosecha Para el juicio Es un tema Recurrente En el antiguo Y en el nuevo Testamento De hecho El Señor Jesucristo En Mateo 13 Versículo 30 Versión Reina Valera 60 Mateo 13 30 Cuando estaba Hablando acerca De la parábola Del trigo Y de la cizaña Les dijo Les dijo a sus discípulos Esta parábola Dejad crecer Juntamente Lo uno Con lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diría A los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadla en manojos Para quemarla Pero recoged El trigo En mi granero Los discípulos No entendieron nada Y le preguntaron Señor Explícanos esta parábola Y en el versículo 39 Ahí más adelante El Señor Jesucristo Les explica Esta parábola Dice Mateo 13 39 El enemigo Que la sembró Es el diablo La ciega Es el fin Del siglo Y los cegadores Son los ángeles De manera Que como Se arranca La cizaña Y se quema En el fuego Así será En el fin De este siglo En el fin De este tiempo Hasta que Lleguemos al tiempo De la tribulación Y hacia el final De la tribulación Verso 41 Enviará el hijo Del hombre A sus ángeles Y recogerán De su reino A todos Los que sirven De tropiezo Y a los que Hacen iniquidad Y los echarán En el horno De fuego Allí Será El lloro Y el crujir De dientes Así que el tema Del juicio De dios A través De la ilustración De la ciega Del lagar De las uvas De pisotear El lagar Se encuentra En el antiguo Y en el nuevo Testamento Y justamente Este es el tema Del capítulo 14 De apocalipsis En la tercera Y última visión Que ocurre Del verso 14 Hasta el versículo 20 Este pasaje De apocalipsis 14 Del 14 al 20 Describe claramente La cosecha Final De la ira Divina En dos temas De la agricultura Espero que estés Tomando notas El primer tema Es la cosecha De granos La cosecha De granos Ocurre Del versículo 14 Al verso 16 Y la segunda Cosecha Es la cosecha De la uva Del versículo 17 Al versículo 20 Así que En el pasaje Del día de hoy Vamos a estudiar Dos cosechas Dos visiones En apocalipsis La primera La cosecha De granos Y la segunda La cosecha De la uva Y aquí surge Una pregunta Interesante ¿Por qué razón El apóstol Juan Registra dos visiones Del mismo acontecimiento Que es el juicio De Dios Sobre los impíos Y la respuesta Es sencilla Esto se debe A que en el libro De apocalipsis Se registran Dos juicios Al final De la tribulación O la septuagésima Semana de Daniel Dos juicios Que estudiaremos En las siguientes clases El primero de ellos Es el juicio De las copas De la ira de Dios Que aparece En apocalipsis 16 Este juicio De las copas De la ira de Dios Entonces Corresponde Con la cosecha Del grano Que vamos a estudiar A continuación Y el segundo juicio Que aparece En apocalipsis Capítulo 19 Es el juicio De la batalla De Armagedón Una batalla Terrible Tremenda Sangrienta Al final De la tribulación En el territorio De Israel Donde Dios Juzgará Y destruirá Sus enemigos Y esta batalla De Armagedón Se corresponde Entonces Al juicio De las uvas Al juicio De las uvas De apocalipsis 14 Entonces repito Dos juicios En apocalipsis 14 El juicio De la cosecha Del grano Y el juicio De la cosecha De las uvas La cosecha Del grano Se corresponde A los juicios De las siete copas De la ira De Dios Apocalipsis 16 Y la cosecha De la uva O el juicio De la cosecha De la uva Se corresponde A la batalla De Armagedón Vamos a estudiar Estos dos Juicios Estas dos cosechas Brevemente Vamos en primer lugar A la cosecha Del grano Apocalipsis 14 Del 14 Al 16 Y vamos a desmenuzar Estos versículos Analizando Quien es el cegador Como es la madurez De la cosecha Y como será La ciega Vean en primer lugar Al cegador Apocalipsis 14 Versículo 14 En esta primera cosecha Que es la cosecha Del grano Dice el verso 14 Esta frase Miré y he aquí Si gusta subrayarla En tu Biblia Se encuentra En Apocalipsis Frecuentemente Y se usa Para referirse A un nuevo tema O una nueva visión Una nueva profecía Que aparece Durante el libro De Apocalipsis Esta expresión Miré y he aquí Se utilizó En el capítulo 4 En el capítulo 6 En el capítulo 7 En el capítulo 14 Y muestra entonces Una especie de coma Una pausa Entre la visión anterior Y la visión siguiente Así que esta Nueva visión Que encontramos En este versículo Nos presenta A una nube blanca Y a uno Que está sentado Semejante Al hijo Del hombre En esta nube blanca ¿De donde sacó El apóstol Juan Esta visión De uno Semejante Al hijo Del hombre Sentado En una nube blanca? Bueno Esto ya había aparecido Antes en la Biblia En el libro Del profeta Daniel Vámonos a Daniel Capítulo 7 Esto es maravilloso ¿Cómo es posible Que el profeta Daniel Hubiera tenido Esta misma visión Siglos antes De que se escribió El apocalipsis? Daniel 7 Versículo 13 Y 14 ¿Qué dice aquí La escritura? Miraba yo En la visión De la noche Y he aquí Con las nubes Del cielo Venía uno Como un Hijo De hombre Que vino Hasta el Anciano De días Y le hicieron Acercarse Delante de él Y le fue dado Dominio Gloria Y reino Para que Todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio Es dominio Eterno Que nunca pasará Y su reino Uno Que no será Destruido En esta visión De noche Daniel ve En las nubes Del cielo A uno Como hijo De hombre Vamos a explicar Más adelante Que este hijo Del hombre Se refiere Al señor Jesucristo Y este hijo Del hombre Viene hasta El anciano De días Que aquí Está representando A Dios El padre Y el padre Le da entonces Al hijo El dominio La gloria Y el reino Sobre todas Las naciones Y pueblos De la tierra Esta es una visión De la segunda Venida de Cristo A la tierra Así que Juan contempla A uno sentado En esta nube Semejante Al hijo Del hombre El señor Jesucristo Viniendo en su gloria A establecer Su reino La nube Aquí en el versículo 14 Está representando La gloria Y la majestad Del hijo De Dios Recuerdan ustedes Cuando Jesús Fue llevado Con el sumo sacerdote Para ser interrogado Horas antes De su muerte Y de su crucifixión Ahí en Mateo Capítulo 26 Verso 64 El señor Jesucristo Le dijo Al sumo sacerdote Además Te digo Que desde ahora Verán Al hijo Del hombre Sentado A la diestra Del poder De Dios Viniendo En las nubes Del cielo Así que La misma visión Que tuvo El profeta Daniel La misma visión Que tuvo Juan En Apocalipsis Fue exactamente Lo que dijo El señor Jesucristo Horas antes De su crucifixión Delante Del sumo Sacerdote Ahora es muy Interesante Hacer un Breve estudio De la expresión Hijo Del hombre Porque esta Descripción Fue el título Predilecto Del señor Jesucristo Para referirse A sí mismo Durante Su encarnación En el evangelio De Mateo Capítulo 8 Capítulo 9 Capítulo 24 En Marcos Capítulo 2 Marcos Capítulo 9 Lucas 6 Lucas Capítulo 7 Capítulo 9 En Juan Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 8 En muchos versículos De los cuatro evangelios El señor Jesucristo Se autodenomina El hijo Del hombre Igual que el título Que le da Daniel Allá En el capítulo 7 Es muy interesante Que la primera vez Que se utilizó Este título Para Jesucristo Hijo del hombre Ocurrió En Mateo Capítulo 8 Versículo 20 En Mateo 8 20 Jesús Les dice A sus discípulos Las zorras Tienen guaridas Y las aves Del cielo Nidos Mas el hijo Del hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Esa es la primera Vez que aparece Este título Hijo Del hombre Y está describiendo A un Jesucristo Humilde Un Jesucristo Pobre Un Jesucristo Que no tiene Ninguna propiedad Y que no tiene Ni siquiera Donde Recostar Su cabeza Pero Escucha La última vez Que aparece El título Hijo Del hombre Es justamente En Apocalipsis 14 14 El versículo Que estamos estudiando Y en esta ocasión A diferencia De la primera vez Que se utiliza Se presenta A Jesucristo Viniendo En gloria En riqueza En poder En majestad Que interesante Este título El hijo Del hombre Regresamos Apocalipsis 14 Versículo 14 Después de explicar Esta primera parte Del versículo Mire y he aquí Una nube blanca Y sobre la nube Unos sentados Semejante al hijo Del hombre Se refiere Definitivamente Al señor Jesucristo Ya lo hemos demostrado Pero este Que está sentado Semejante al hijo Del hombre Tenía en la cabeza Una corona De oro Y en la mano Una hoz Aguda Viene coronado El señor Jesucristo En esta nube Y es importante Que tú comprendas Que hay dos palabras En el griego Para la palabra Corona Una es La palabra griega Diadema Diadema Que se utilizaba Para los reyes Cuando un rey Era coronado Se le ponía Una corona Una diadema En el griego Pero la otra palabra Que se utiliza Para corona Es la palabra griega Stefanos Que es la corona De los vencedores La corona Del triunfo La corona De los conquistadores De los victoriosos De los atletas Cuando ganaban El primer lugar En las olimpiadas Allá en la antigua Grecia No se les ponía Una diadema Porque esa era Para los reyes Se les ponía Una stefanos La corona De los vencedores Entonces aquí Jesucristo Se presenta En Apocalipsis 14 No como El rey de reyes Y el señor De señores Sino más bien En su carácter De conquistador Victorioso Sobre sus enemigos Les llegó La hora A los enemigos Del señor También dice Al final del verso 14 Que él tiene En la mano Una os aguda Que es una os Una os Era un instrumento Largo Curvado Afilado Construido De una hoja De acero Atada A un mango De madera En forma Como si fuera De cuarto creciente De luna Hagan de cuenta Así Y completamente Afilado De acero Se sostenía Con un palo De madera Larguísimo Y se utilizaba Para pasarlo Rápidamente De un lado Al otro En los campos De la ciega Para poder Levantar La cosecha Si Esta os Se afilaba Con mucho detalle Para que pudiera Estar al ras De las raíces De las plantas Que se estaban A punto De cosechar Así que el señor Jesucristo Con esta imagen Verdad Coronado En majestad Con la corona De los vencedores De los victoriosos Tiene este instrumento De la agricultura Porque así como Los campesinos Mueven de un lado Al otro La hoz Para recoger La cosecha Y cortar de raíz Las ramas De las plantas Así el señor Jesucristo También cortará De raíz Cortará De una vez Por todas A sus enemigos De sobre la tierra Cuando el regrese En gloria El tiempo De satanás Del anticristo Del falso profeta Y de todos Los adoradores De la muerte Y del diablo Está contado Vamos ahora Al versículo 15 Vamos a estudiar La madurez De esta cosecha Apocalipsis 14 15 Dice Y del templo Salió otro ángel Clamando A gran voz Al que estaba Sentado Sobre la nube Mete tu voz Y ciega Porque la hora De cegar Ha llegado Pues la miez De la tierra Está madura Quiero que Tomen nota Porque este Es el cuarto ángel Que aparece En el capítulo 14 de Apocalipsis Los otros Tres ángeles Los estudiamos La clase pasada Recuerdan El ángel Que rodea El planeta tierra Predicando el evangelio El segundo ángel Que anuncia La destrucción De Babilonia Y el tercer ángel Que trae juicios Sobre los adoradores De la bestia Esos son los tres Primeros ángeles Pero aquí en el verso 15 Aparece un cuarto ángel Que este ángel Sale del templo De Dios Esto nos revela Que en el cielo Existe un templo Maravilloso Y verdadero En aquel lugar Que se conoce Como la Nueva Jerusalén El lugar maravilloso Donde Dios habita Y de ese templo Sale este cuarto ángel Clamando a gran voz Esto quiere decir Que está gritando Prácticamente Con gran Con gran Desesperación Al que estaba sentado Sobre la nube Y le dice Mete tu hoz Y ciega Porque la hora De cegar Ha llegado Este ángel No le está dando Una orden al hijo Los ángeles No pueden ordenarle A Jesucristo Nada Más bien este ángel Es un mensajero Como lo expresa La misma palabra En griego Agelos Que significa mensajero Está trayendo El mensaje Del padre Hacia el hijo El padre Acaba de dar La instrucción La orden De que ya es tiempo De cegar la tierra El ángel Escucha esa instrucción Es enviado al hijo Que está aquí En la tierra ya Y le dice Es hora De que metas tu hoz Y ciegues La tierra La ira de Dios Ha llegado A su límite Y se derramará En ese momento Aquí Amados hermanos En Apocalipsis 14-15 Se terminó El tiempo De la gracia De la misericordia Y de la compasión De Dios Por fin En Apocalipsis 14-15 Después de siglos De historia De maldad De perversidad Y del pecado Jesucristo Ejercerá Su derecho De juzgar A todas las naciones Porque ese derecho Le fue dado Por el Padre El Padre Le otorgó El derecho Judicial Al hijo Para juzgar Este mundo Y juzgar La maldad En Juan Capítulo 5 Versículo 22 Búscalo en tu Biblia Juan 5-22 Lo voy a leer En la versión Biblia De las Américas Juan 5-22 Biblia de las Américas Porque ni aún El Padre Juzga a nadie Que interesante Versículo El Padre No juzga A nadie Sino que Todo juicio Se lo ha Confiado Al hijo El Padre Le confía Todo el juicio Al hijo Y en Hechos Capítulo 17 Versículo 30 Y 31 Versión Biblia De las Américas Dice Por tanto Habiendo pasado Por alto Los tiempos De ignorancia Dios declara Ahora a todos Los hombres En todas partes Que se arrepientan Porque Él ha establecido Un día Escucha Él ha establecido Un día En el cual Juzgará Al mundo En justicia Por medio De un hombre A quien Ha designado Habiendo presentado Pruebas A todos los hombres Al resucitarle De los muertos Quien es este hombre Al cual Dios Le ha conferido Toda su autoridad Para ejercer justicia Es El Señor Jesucristo Así que Cuando inician Los juicios De las siete copas Como dijimos En la introducción Habrá llegado La hora De cegar El grano Pues la miez Estará Ya Madura Repito Este juicio Del grano Que estamos estudiando Corresponde A los juicios De las copas De la ira De Dios En Apocalipsis Capítulo Dieciséis Y es interesante También Que aprendamos Acerca de la palabra Madurez En el versículo Quince Dice Porque la hora De cegar Ha llegado Pues la miez De la tierra Está madura Subraya la palabra Madura Esta palabra Madura Es la palabra Griega Geraino Geraino Con equis Y acento En la i Geraino Y significa Algo que está Seco Algo que está Podrido Algo Inservible Algo Demasiado Maduro Ya se pasó De madurez Ese grano De tal manera Que ya es Inservible Si alguien Se lo come Produciría Un daño Impresionante En el estómago Es un grano Inútil Es un grano Podrido Es un grano Que no sirve Para nada más Que para quemarlo En el fuego Esto se refiere Definitivamente A todas las personas En el tiempo De la tribulación Que van a rechazar El mensaje Del evangelio Y a pesar De que un ángel En los versículos Anteriores Rodeó el planeta Y les predicó Ellos dijeron No te metas Con nosotros Dios No queremos saber Nada de Dios Nosotros tenemos Nuestra forma De ver la vida Tenemos nuestra religión Tenemos a nuestro A nuestros falsos dioses No nos molestes Estas personas Están representadas Aquí por el grano Podrido Que no sirve Para nada Más que para Echarlo a la basura Que tristeza Tan grande Sentimos en el corazón Al ver como Todas las naciones De la tierra Están endurecidas Por el pecado Y como en los tiempos De la tribulación Rechazarán La infinita gracia De nuestro Señor Y Salvador El Hijo del Hombre Jesucristo Que profunda tristeza Sentimos Por ellos Vean el versículo 16 Ahora Apocalipsis 14 Verso 16 Y el que estaba Sentado Sobre la nube ¿Quién es el que está Sentado sobre la nube? Jesucristo El Hijo del Hombre Metió su voz En la tierra Y comenzó El Señor Jesucristo A cegar El planeta tierra Todos sus habitantes Este versículo 16 Es uno de los versículos Más trágicos Más tristes De toda la escritura Simplemente Y sin adornos Se registra La ejecución Del juicio divino Esta ciega Como ya lo explicamos Un par de veces En los minutos anteriores Representa los juicios De las copas De la ira de Dios Que se revelan En Apocalipsis 16 La primera copa Incluye úlceras Malignas Y pestilentes Sobre todos Los adoradores Del anticristo Apocalipsis 16 2 La segunda copa Incluye la muerte De toda la vida En los océanos Del mundo Todos los seres Marinos Todos los seres Vivos Del mar Morirán Apocalipsis 16 3 La tercera copa Incluye la conversión De los ríos Del mundo Y las fuentes De las aguas En sangre Todas las fuentes De agua Dulce Los ríos Los lagos Las aguas Subterráneas Del mundo Se convierten En sangre Putrefacta Apocalipsis 16 4 La cuarta copa De la ira De Dios Incluye la intensificación Del calor Del sol Hasta quemar A las personas La capa De ozono Quedará Completamente Destrozada Los rayos Del sol Entrarán Directamente A quemar A los habitantes Del planeta Tierra Habrán Temperaturas De 40 50 grados Centígrados Apocalipsis 16 8 La quinta copa Incluye Las dolorosas Tinieblas Sobre todo El reino Del anticristo Vendrán Unas tinieblas Tremendas Sobre todo El territorio Donde gobierna El anticristo Apocalipsis 16 10 La sexta copa Describe La sequía Total Del río Éufrates En preparación Para una gran Invasión De los reyes Del este Apocalipsis 16 12 Y la séptima Y última copa Incluye El más Tremendo Poderoso Y destructivo Terremoto De toda La historia De la humanidad Las islas Van a desaparecer Van a surgir Nuevas islas Del mar Todas las ciudades Del planeta Tierra Como las conocemos Serán destrozadas Quedarán reducidas A añicos Habrán millones Y millones De muertos Esa es la séptima Copa De la ira De Dios Así que en estos Siete juicios De las copas Se nos describe De qué manera El Señor Jesucristo Toma su Oz En la visión De Apocalipsis 14 Y comienza A cegar A todos Los Incrédulos Los impíos Y los Adoradores De la bestia Y de su imagen Esa fue la primera cosecha La cosecha Del grano Correspondiente Al juicio De las copas Vamos a estudiar A continuación La segunda cosecha Que es la cosecha De la uva Regresamos Apocalipsis 14 Ahora ve por favor El versículo 17 La cosecha De la uva Y en esta cosecha De la uva Vamos a aprender Quién es el cegador Cómo será la madurez De esta cosecha Y cómo será La ciega Vean en primer lugar Al cegador Versículo 17 Salió otro ángel Del templo Que está en el cielo Teniendo también Una hoz Aguda Así que en esta Segunda visión El cegador Ya no es El hijo del hombre No es Cristo Como en la cosecha Anterior Sino que ahora Es un ángel Y este es el quinto ángel Si tú llevas la cuenta Es el quinto ángel Mencionado En Apocalipsis 14 Este quinto ángel Salió del templo Que está en el cielo Una vez más Se nos revela La verdad bíblica De que el verdadero Templo No fue el que Construyó Salomón No fue el de Sorobabel No fue el que Construyó Herodes No fue el tabernáculo De Moisés En el libro Del éxodo Sino que el verdadero Templo se encuentra En el cielo En el tercer cielo Como lo hemos estudiado Anteriormente Los ángeles En el libro De Apocalipsis Han desempeñado Una importante Función Durante toda La revelación Del libro De Apocalipsis Fueron los ángeles Los que convocaron A los cuatro jinetes En Apocalipsis 6 Fueron ángeles Los que hicieron Sonar las siete Trompetas Y derrotaron a Satanás Y a sus huestes De demonios En Apocalipsis 12 Además los ángeles Derramarán los siete Juicios de las copas Del capítulo 16 Y anunciarán La batalla De Armagedón De Apocalipsis 19 Los ángeles Los ángeles además Atarán a Satanás En Apocalipsis Capítulo 20 Así que no es Ninguna coincidencia No debe sorprendernos Que en esta visión De la cosecha De las uvas No sea el hijo De Dios El que ejerce El juicio Directamente Sino que El mismo Jesucristo Será asistido Por este Quinto ángel Que aparece En el capítulo 14 Apocalipsis Para ejercer Este juicio Final Y esto se corresponde Perfectamente Con lo que dice El evangelio de Mateo Mira lo que dice Mateo En el capítulo 13 En el verso 49 Mateo 13 49 Dice la escritura Así será Al fin del siglo Saldrán los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Este ángel Pues De Apocalipsis 14 17 También tiene Una os aguda Igual A la que Tiene el Señor Jesucristo En la primera visión Vamos ahora Al versículo 18 Regresamos Apocalipsis 14 Versículo 18 Recuerda que Este estudio Es versículo Por versículo Palabra Por palabra Versículo 18 Vamos a ver La madurez De la cosecha Dice el verso 18 Salió del altar Otro ángel Otro ángel Este sería El sexto ángel En la visión De Apocalipsis 14 Apúntalo Salió del altar Otro ángel El sexto Que tenía poder Sobre el fuego Y llamó A gran voz Al que tenía La os aguda Le dijo Le dijo Este nuevo ángel El sexto Le dice Al quinto ángel Le dice Mete tu os aguda Y vendime A los racimos De la tierra Porque sus subas Están maduras Ahora vamos Por partes Subraya por favor En el versículo 18 Donde dice Altar Salió del altar Porque aquí hay una pregunta Teológica muy interesante ¿Cuál es el altar De donde sale Este ángel? En el versículo 18 Se nos dice Que este ángel Tenía poder Sobre el fuego También en el verso 18 Entonces para contestar Nuestra pregunta Debemos relacionar El altar Con el fuego El altar Con el fuego Y habían Dos Instrumentos En el tabernáculo De Moisés Dos muebles En los cuales Se relacionaba El altar Con el fuego El primero Era el altar Del holocausto Que se encontraba En el patio exterior En este altar Del holocausto Los sacerdotes O levitas Subían Para ofrecer En sacrificio Distintas clases De animales Después Más adelante En el lugar Santo Había otro altar Que era El altar Del incienso Donde los sacerdotes Tomaban Carboncitos Encendidos Del altar exterior Del altar Del holocausto Traían en unas palitas Los carbones Encendidos Y en la mañana Y en la noche Los depositaban En el altar Del incienso Donde ponían Incienso Que representa Las oraciones De los santos Así que Con cual De estos dos Altares Estará relacionado Este ángel De apocalipsis 14-18 Bueno La mayor parte De los teólogos Piensan Que está relacionado Con el altar Del incienso Con el altar Del incienso Y hay dos visiones Que ya ocurrieron Anteriormente En el libro Del apocalipsis En donde se menciona Este altar Del incienso En relación Con las oraciones De los mártires De la tribulación Todos los que van A ser asesinados Nuestros hermanos En Cristo Que se conviertan En la tribulación ¿Verdad? Judíos y gentiles Asesinados Van a llegar al cielo Y van a estar Clamando Señor Señor ¿Hasta cuándo Vas a vengar Nuestra sangre? Señor ¿Hasta cuándo Vas a vengar Nuestra sangre De nuestros asesinos? Veamos estas dos visiones Brevemente En Apocalipsis 6 Versículo del 9 al 11 Versión Reina Valera 60 Apocalipsis 6 Del 9 al 11 Dice Cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Aquí se refiere Al altar Del incienso Las almas De los que habían Sido muertos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio Que tenían Y clamaban A gran voz Diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que moran En la tierra? Se les dieron Vestiduras blancas Y se les dijo Que descansasen Todavía un poco De tiempo Hasta que se Completara el número De sus consiervos Y sus hermanos Que también habían De ser muertos Con ellos Así que Aquí aparece Este altar Del incienso Lleno de Carboncitos Encendidos Con el incienso Que está representando Las oraciones De los mártires De la tribulación Clamando por venganza Y la segunda visión Donde aparece Este altar Del incienso Está en Apocalipsis 8 versículo 3 al 5 Apocalipsis 8 versículo 3 al 5 Otro ángel Vino entonces Y se paró Ante el altar Con un incensario De oro Por eso sabemos Que es el altar Del incienso Y se le dio Mucho incienso Para añadirlo A las oraciones De todos los santos Sobre el altar De oro Que estaba Delante del trono Y de la mano Del ángel Subió a la presencia De Dios El humo Del incienso Con las oraciones De los santos Y el ángel Tomó el incensario Lo llenó de fuego Del altar Y lo arrojó A la tierra Y hubo truenos Y voces Y relámpagos Y un terremoto Así que este altar Del incienso Que representaba Las oraciones De los santos En el antiguo testamento Es el mismo altar Que aparece En Apocalipsis 14 Versículo 18 Este ángel Sale del altar Y tenía poder Sobre el fuego Este ángel Tenía poder De legado De parte de Dios Sobre el fuego El fuego De este altar Representa La ira de Dios El derramamiento De los juicios En la batalla De Armagedón Como lo vamos a ver Un poco más adelante Entonces este ángel Llama a voz Al otro ángel Que tenía la hoz Y le dice Mete tu hoz aguda Vendimia Los racimos De la tierra Porque sus uvas Ya están maduras Sus uvas Ya están maduras Aquí se nos revela Una vez más Que la madurez De estas uvas Que están representando A los ejércitos De las diferentes Confederaciones Que se van a unir En la batalla De Armagedón Están ya podridas Completamente Sus vidas Se encuentran Completamente Podridas Sus vidas Y ya no hay Nada Que se pueda Hacer por ellos Porque nunca Quisieron Arrepentirse De sus pecados Esta palabra Madurez Es la misma Que ya estudiamos En el versículo 15 Lo recuerdas La palabra Geraino Geraino Que significa Seco Podrido Demasiado Madura Y repito Representa A todas Las personas Que pelearán Contra Cristo En la batalla De Armagedón Vamos a ver ahora La ciega En el versículo 19 Apocalipsis 14 19 Dice Y el ángel Arrojó su hoz En la tierra Y vendimió La viña De la tierra Y echó Las uvas En el gran Lagar De la ira De Dios Cuando el ángel Arrojó su hoz En la tierra Ocurrió Una terrible Tremenda Catástrofe La más Grande Catástrofe Registrada En el libro Del apocalipsis Todas Las personas Perversas Que sobrevivieron A los juicios De las copas Que sobrevivieron A todos Los juicios De los sellos Y de las trompetas Serán Vendimiados En otras Palabras Serán Cortados Por el Señor Jesucristo Porque ya Están Podridos Completamente Y serán Arrojados En el gran Lagar De la ira De Dios Quiero explicarte Brevemente Lo que es un lagar Un lagar Estaba formado De dos recipientes De piedra Conectados Por un canal Dos recipientes Uno se ponía Arriba Otro se ponía Abajo Y las uvas Se ponían En el recipiente De arriba En el recipiente Superior Ahí subía Una persona O varias personas Y comenzaban A pisotear Y a pisotear Todas estas uvas En el recipiente Superior Y por el tubito Se conectaban Estos dos recipientes Y en el recipiente Inferior Se recogía El delicioso Jugo de uva Y cuando estos ¿Verdad? Este pisoteadores Terminaban su labor Se encontraban Completamente Salpicados Del jugo De uva Esta es una imagen Es una figura Como ya lo vimos En Isaías 63 En Joel capítulo 3 En otros pasajes Del juicio De la ira De Dios Derramada En la batalla De Armagedón Así que este ángel Comienza a tomar La hoz Y así como En un lagar ¿Verdad? Comienzan a pisotear Juzgando a las naciones El mismo Señor Jesucristo Está combatiendo En contra de ellos Y el Señor Jesucristo Al final de la batalla Queda salpicado De la sangre De sus enemigos Es interesante Que en el versículo 20 Regresamos a Apocalipsis 14 Ve el versículo 20 Dice Fue pisado el lagar Fuera de la ciudad Entonces Este juicio De la batalla De Armagedón Tendrá lugar Fuera de la ciudad De Jerusalén O al menos La ciudad de Jerusalén Será resguardada Por el Señor Jesucristo Mientras la carnicería Terrible De la batalla De Armagedón Se esté Llevando a cabo En el territorio De Israel El Señor Jesucristo Estará resguardando La santa ciudad De Jerusalén La Biblia nos revela Que esta batalla De Armagedón Tendrá lugar Al norte de Israel En la llanura De Esdraelón Cerca del monte Meguido Meguido A unos 100 kilómetros Al norte de Jerusalén Más o menos Pero que en realidad Esto será una campaña Que durará Varios meses Y que cubrirá Todo el territorio De Israel Tan lejos Al sur Como Borsa En Edom Dice Isaías 63 Capítulo 1 Así que prácticamente Será en el valle De Armagedón Pero habrá guerra En todo el territorio De Israel Esta carnicería Terrible De la batalla De Armagedón Se extenderá Tanto Que del lagar Versículo 20 Al final Del lagar Salió sangre Hasta los frenos De los caballos Por 1600 Estadios Por 1600 Estadios El flujo De sangre De esta batalla Y los millones De guerreros De soldados Combatientes En esta batalla Provocará Que la sangre Y los cuerpos Putrefactos De los muertos Se eleven A aproximadamente 1.2 Metros De altura Por 1600 Estadios Así que una Interpretación De esto Sea que hayan Verdaderos caballos O no Considera esto Una hipérbole Que sugiere La matanza En la que la sangre Salpicará Hacia el aire Profusamente A lo largo De toda la batalla Entonces esto es Tremendo Lo que vamos Lo que se va a ver En la batalla De Armagedón Va a ser la batalla Más terrible De todos los tiempos Y más adelante Vamos a explicar Esta batalla De Armagedón Con mayor detalle Pero Por lo pronto Quiero darte Un pequeño adelanto Cómo se va A llevar a cabo La batalla De Armagedón Habrán Cuatro confederaciones De ejércitos Todas estas Cuatro confederaciones Van a marchar Rumbo a Israel Y allí En el valle De Armagedón Será la batalla La primera confederación Que la Biblia Nos muestra Es la confederación Del norte Del norte De Gog Y Magog Esto se encuentra En Ezequiel Capítulo 38 Y estará integrada Por Rusia Por Irán Y por sus aliados Rusia Irán Y sus aliados Se juntarán Como la confederación Del norte Y atacarán Y a la nación De Israel La segunda confederación Es la confederación Del sur Integrada por Egipto Etiopía Y todos Los países Africanos Que hagan alianza Con Egipto Y Etiopía Van a subir Hacia el norte Para combatir Contra Israel La tercera confederación Es la confederación De los reyes Del oriente Integrada por China Y por sus aliados Porque en una De las copas De la ira de Dios Ya lo vimos Se va a secar El río Éufrates Y esto permitirá El paso Sin ningún problema De la confederación De oriente De los chinos Esto será En la sexta Copa De la ira De Dios Y la cuarta Y última confederación Será la confederación Del resurgido Imperio romano Integrado por Cinco naciones De Europa Y cinco Del medio oriente Cinco Del antiguo Imperio romano Occidental Cinco Del antiguo Imperio romano Oriental Y sus aliados Que estén de acuerdo Con el anticristo Así que esta confederación Imagínense Todo el ejército De Rusia Todo el ejército De Irak De Irán De este De las confederaciones De los países Del norte De Mongolia Con todos los ejércitos Africanos Con todos los millones Y millones Y millones De soldados Chinos De Taiwán De Corea Del norte Y de todos los países De oriente Van a venir a combatir Contra Israel Y contra los ejércitos Del anticristo Del antiguo Imperio romano Resurgido Va a ser una matanza Terrible La que se viva En Israel En la batalla De Armagedón En Apocalipsis 19 Del 11 Al 21 Se nos describe Con detalle Esta batalla De Armagedón Y no te pierdas Estas clases Porque Muy pronto Vamos a llegar Allá al capítulo 19 Y la vamos a escribir Con detalle Apocalipsis 19 Verso 11 En adelante Dice Entonces vi El cielo abierto Vi El cielo abierto Dice El apóstol Juan Y he aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Se llama Fiel y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Este jinete Del caballo blanco Es el Señor Jesucristo El hijo del hombre Verso 12 Sus ojos eran Como llama de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Escrito Que ninguno Conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Ya lo explicamos Por qué Porque del agar Del aire de Dios Esta sangre Le salpicó Por eso su ropa Está teñida en sangre Y su nombre es El verbo de Dios Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos De su boca Sale una espada Aguda Para herir con ella Las naciones Y él las regirá Con vara de hierro Y él pisa El agar Del vino Del furor Y de la ira Y de la ira Del Dios Todopoderoso Ya se dieron cuenta Como Apocalipsis 19 15 Está conectado Con Apocalipsis 14 El pasaje de hoy Versículo 16 Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Y vi a un ángel Que estaba en pie En el sol Y clamó A gran voz Diciendo A todas las aves Que vuelan En medio del cielo Venid y congregaos A la gran cena De Dios Para que comáis Carnes de reyes Y de capitanes Y carnes de fuertes Carnes de caballos Y de sus jinetes Y carnes de todos Libres y esclavos Pequeños y grandes Y vi a la bestia Y a los reyes De la tierra Y a sus ejércitos Esta es la confederación Del norte Del sur Del oriente Y la confederación Del anticristo Que les expliqué Hace un momento Reunidos para guerrear Contra el que montaba El caballo Y contra su ejército Contra Cristo Y la bestia Fue apresada Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado Su imagen Estos dos Fueron lanzados Vivos Dentro de un lago De fuego Que arde con azufre Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía de la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos Amados hermanos Como conclusión Podemos decir Que la humanidad No regenerada Se enfrenta A un Aterrador Futuro Como indica Este pasaje De Apocalipsis 14 Quienes se nieguen A arrepentirse Aún después De haber escuchado El evangelio En varias ocasiones Aprenderán De primera mano La verdad De que Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios Vivo Así que La exhortación Para todos nosotros Es a ganar Las almas Y si tú has Escuchado este estudio Y en tu corazón Te sigues resistiendo A Dios Y no quieres Conocer a Dios Y piensas que Dios Es una religión absurda Y que todas estas cosas Escritas en este libro Son mentira Te invito A que le entregues Tu vida a Jesucristo No dejes pasar Ya más tiempo Porque los días De los juicios De Dios Están cada día Más cercanos Como dice el Salmo 2 Versículo 12 Honrad al hijo Para que no se enoje Y perezcáis en el camino Pues se inflama De pronto su ira Bienaventurados Todos Los que en él Confían Señor te damos gracias Por esta palabra Preciosa En el libro de Apocalipsis Hay tantas cosas Que aprender Señor Pero Lo más valioso Que tenemos En esta vida Y que hemos aprendido Es A tu hijo Jesucristo Gracias Jesús Por habernos salvado Por haber perdonado Nuestros pecados Señor te ofrecemos Nuestras vidas Nuestros cuerpos Como sacrificio vivo Santo y agradable A ti Sabemos que En breve Vienen tus juicios Sobre este mundo Que tú vas A Traer Señor Un juicio Sobre el grano Y un juicio Sobre la uva Los juicios De las copas Y los juicios Del armagedón Vienen muy pronto Señor Gracias te damos Señor Porque sabemos Que tú nos librarás De todo esto Pero enséñanos A ganar las almas Para ti Señor A predicar este mensaje De misericordia y gracia De juicio y de justicia También Señor Para que muchos Te conozcan Y escapen Del ardor De tu ira Señor Te adoramos Te bendecimos Y te tememos Con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén Hermanos Que gusto haber estado Con ustedes La próxima clase Vamos a iniciar Con el capítulo 15 De Apocalipsis No te la pierdas Que Dios te bendiga Y gracias por escuchar Vida Nueva para el Mundo Se sostiene Y propaga El mensaje De salvación ¡Gracias!